Las iglesias y lugares de culto han sido incluidas en la fase 3 de la reapertura económica. Se tiene previsto que sea a partir del 22 de julio, donde se podrán abrir las puertas de los templos, que han permanecido cerradas desde el mes de marzo. La alegría es mucha, hubiéramos querido antes, pero también nos mueve el bienestar de nuestra feligresía, por supuesto, pero sí, es alegre, nosotros aquí en la diócesis hemos preparado unas catequesis que le llamamos de vuelta a casa, porque no es solamente que ya volvemos a misa ya, sino que han sido cuatro catequesis bien bonitas que se han preparado, una por semana, para ir preparando a nuestra feligresía a volver, que no solamente sea, como decía, volver a casa, al templo, sino que hayan unas actitudes nuevas de conversión, prescribimos momentos penitenciales también dentro de esa catequesis. El volver nuevamente a realizar actividades en los templos llevará consigo una gran responsabilidad, para los sacerdotes y también para la feligresía que asista, pues el contagio del COVID-19 sigue siendo una constante. Sin embargo, como iglesia ya se tienen preparados los protocolos de salud para cuando llegue este momento. Hemos presentado unos protocolos para nuestros templos y el Ministerio de Salud los está revisando en la actualidad, pero son protocolos muy parecidos a los de todo el mundo. Lógicamente hay áreas que son más, como más peligrosas, sobre todo en las ciudades. En nuestros cantones no es que no vamos a guardar las normas de seguridad, en cada iglesia habrá protocolo antes de una celebración y a la salida también. La iglesia ha continuado con los servicios religiosos, haciendo uso de la tecnología para llegar a los feligreses que se encuentran en sus casas. Ahora el obispo les invita a tener esperanza porque pronto podrán recibir las misas en los templos. Estamos refelices y resatisfechos en lo que cabe porque nuestra feligresía ha seguido las celebraciones, ha estado viviendo su fe muy intensamente. Y yo en medio de lo que cabe, lo he dicho y lo sigo diciendo, tuvimos la dicha en medio de todo que esta cuarentena nos cayera en cuaresma, que para nosotros es un tiempo importante, en Semana Santa y en todo el tiempo pascual también. Entonces, todos los momentos de fe son importantes, pero de manera particular es como el centro de todo lo que celebramos en el año, tanto la cuaresma, la Semana Santa y el tiempo pascual que hace poco ha terminado. Así que para mí, mi felicitación especialmente a los sacerdotes, porque no ha habido sacerdote que se haya quedado de brazos cruzados aquí en Chalatenango, todos han estado muy activos. Y también mi gran felicitación a cada familia, porque a cada familia ha sabido ser una iglesia doméstica. Otra de las medidas que se tomará en los templos al aperturarse, será el incremento de las eucaristías, para poder atender a más fieles en diferentes horarios en grupos pequeños. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.